buenas noches puerto rico buenas noches y gracias por siempre estar apoyándonos bueno hoy le voy a traer el plan de ajuste pero lo que vamos a hacer es que le voy a traer el plan de ajuste para que usted pueda para que usted pueda leerlo por su propia cuenta vamos a por aquí así que me han llegado muchas preguntas la gente con muchas dudas realmente con muchas dudas entonces pues miren lo que vamos a lo siguiente yo tengo el documento del plan de ajuste y lo que voy a hacer es que lo voy a compartir en una cuenta de dropbox para que usted pueda descargarlo para que usted pueda descargarlo y llegar a sus propias conclusiones y les voy a referir unas páginas en específico para que usted pueda leer puede interpretar y usted puede hacer su propia búsqueda porque realmente es importante que usted se pueda auto educar vamos aquí un momentito a ver cómo yo puedo este buscar este este documento ok y aquí va a en la descripción del en vivo de hoy les dejé el enlace en esa descripción está el enlace para que usted pueda este ver el lo pueda descargar el plan de ajuste las 417 páginas usted las pueda descargar bueno siendo eso así los voy a traer aquí entonces miren usted va a ir aquí arribita a la página 227 de 305 que tiene el documento allá pero en realidad eso es según ellos según el caso y según el exhibit pero en realidad tiene 417 páginas en la parte de arriba está en pdf así que lo pueden descargar así que aquí usted va a tener lo que son las modificaciones al sistema de retiro de maestros y sus beneficios obligados y dice aquí para congelación for free ahí están las definiciones usted léalo léalo por ahí si no encuentra la página aquí sabe que comienza en la f1 después de las numeraciones de pieza a veces pues aquí vamos por la f1 luego pasamos a la f2 donde dice congelamiento beneficios de la congelación y la implementación del dc account esto es de lo que lillian siempre les ha hablado y que cuentas nuevas de dc le serán creada a cada empleado ok y lo mínimo que el empleado va a contribuir es 8.5 definido en el artículo 3 y 4 del act del act 106 2017 que esa es la ley bien el delay el delay y aquí es donde hay luz al final del túnel el delay para qué para que usted sea elegible a retiro el delay es toda aquella persona que haya sido hired que haya sido contratado antes del primero de agosto 2014 así que hay unas dudas en cuanto a si esos beneficios van a ser este que usted lo pueda después o es ahora en ese sentido lillian le ha sometido a los abogados unas preguntas de aspectos legales los cuales se van a estar respondiendo el miércoles así que este miércoles les vamos a traer aquí le estoy dando el enlace para que usted pueda descargar el documento lo pueda leer y el miércoles lillian viene con todo lo nuevo que le hayan dicho los abogados va a ser el miércoles a las 6 de la tarde luego la jueza le dio a la junta de supervisión fiscal y al gobierno de puerto rico que tienen hasta el 27 para entrar algún tipo de modificación algo nuevo que haya por allí y los planes que tienen que someter y todo lo demás hasta el día 27 ¿qué sucede? nosotros vamos a estar comparando lo que le hemos dicho con lo que hayan interpretado los abogados el día 26 al día siguiente la junta va a someter y vamos a poder ver ese documento ya después de la medianoche lo podemos descargar lo podemos ver y el 31 de enero el 31 de enero apunta esa fecha el 31 de enero vamos a estar entonces haciendo la comparativa de lo que dice este documento y de los ajustes que han sometido la junta y el gobierno a lo que la jueza ha solicitado así que estamos hablando de fechas y tiempos importantes bien así que esto yo no lo voy a discutir hoy porque esto se va a discutir con Lilian el miércoles luego de de haber tenido asesoría con los abogados lo que sí vamos a seguir por aquí miren aquí habla de la eliminación ¿verdad? de algún beneficio por allí suspensión de beneficio léalo usted yo no lo voy a leer hoy vamos a estar el miércoles desglosando todo esto y analizándolo en detalle lo que sí es que me llama la atención es vamos a ir a la página quiero que ustedes ven aquí que ellos ven como uniones afiliadas para los maestros y son afiliadas es la AFT que está en Estados Unidos la asociación de maestros y la asociación de maestros como local sindical así que esas son las uniones que ellos reconocen el timing habla de 5 años pero eso vamos a hablar después porque quiero llegar aquí a una parte donde yo he interpretado y puedo ver luz al final del túnel pero entonces las dudas que hay en esta sección pues son las que los abogados nos van a contestar pero quiero dejárselas a ustedes aquí para que usted pueda llegar a sus propias conclusiones vamos a bajar directamente hasta la F15 vamos a ver si es verdad aquí habla de mantener el retiro elegible para individuos que tengan 50 años y que estén al borde de 3 años del requisito de edad elegible ¿qué significa? si es menos de 53 años para retiro elegible pues está hablando de 47 años así que está hablando aquí de 47 y 25 esto es una de las cosas que le hemos preguntado al abogado para que para que lo pueda aclarar si está hablando también está está hablando todo el tiempo la ley aquí de todo aquel que haya sido contratado antes del primero de agosto 2014 ok no significa que tiene que ver con viejo y nuevo sino que todo aquel que fue contratado antes del primero de agosto 2014 y que cumpla con unos requisitos va a ser elegible para retiro los que no cumplan para eso se van a ir con el 1.8 solo dice ahí lo que pasa es que no especifica como entonces le hemos solicitado a un abogado que emitan verdad y puedan decirnos que en realidad si va a ser el 1.8 de lo que ya usted aportó si es el 75% de lo que aportó o si es el 75% de por vida vitalicio o el 1.8 vitalicio esas esas dos dudas están ahí vamos a seguir aquí vamos a llegar a la página F15 miren estoy en la 14 comienza aquí implicaciones específicas para retiro elegible si usted fue contratado antes del 1 de agosto 2014 miren aquí y el freeze date va a ser el 15 de marzo will continue to be eligible to retire at any time continuarán siendo elegibles para retirarse en cualquier momento y aquí es donde hay luz al final del túnel ok and members dice aquí aquellos que tienen los requisitos ok al momento de la congelación dice aquí que se pueden retirar en cualquier momento así que no hay que salir corriendo si usted cumple con los requisitos para poder irse por lo menos esa es mi interpretación dice ahora aquel que tenga 50 años o más a la fecha de congelación será elegible una vez ellos cumplan con edad y combinación de servicio ok entonces está hablando de aquí de 60 años con 10 de servicio de 47 años 25 de servicio y 30 años y años de servicio acreditado seguimos vamos ahora a la 15 dice aquí que los miembros menos de 50 años al día de la congelación y quienes van a tener alguna combinación de condiciones below 3 years antes de los 3 años de la fecha de congelación serán elegibles para retiro una vez ellos cumplan con años y servicios los criterios de años y servicios que son a continuación y son estos que están aquí 47 años y 25 de servicio o 30 años y años de servicio vamos a ver 30 años de servicio perdón ok entonces pero esto aquí no me llama tanto la atención me llama la atención esta parte dice retiros después del freeze o sea después de la fecha de congelación retiro dice minimum benefits will no longer apply to future retirees los beneficios mínimos ya no aplicarán a los futuros retirados en la congelación elimina la posibilidad de compra de algún servicio o algún servicio adicional ya me invito voy con las preguntas del chat pero quiero dejar esto claro dice el C si un miembro por lo menos tiene 50 años de edad al momento de la congelación que es el 15 de marzo y ya tiene 30 años de servicio acreditados dice aquí que el beneficio será igual al 75% del por ciento de compensación ahí es lo que no dice si es que usted tiene derecho al 75% de lo que acumuló o si es que tiene un retiro del 75% vitalicio o sea una de las preguntas que está en cuestionamiento si un miembro menos de 50 años de edad al momento de congelación pero tiene 30 años acreditados de servicio al día de la congelación el beneficio que va a obtener es equivalente al 65% de compensación ¿ve? no dice si es de lo acumulado o si es vitalicio otra otra pregunta más el es si un miembro por lo menos al día de la congelación tiene 50 años tiene 50 años pero no tiene los 30 años de servicio y no los va a tener al día de la congelación entonces los beneficios para esa persona son equivalentes al 1.8% de la compensación multiplicado por los años de servicio acreditados al día de la congelación esas son las fórmulas que ellos están estableciendo dice si una persona tiene menos de 50 años al día de la congelación y no tiene los 30 años acreditados ok el beneficio va a ser el 95% al 1.8% de la compensación y así sucesivamente leí lo más importante porque aquí usted sigue a todo esto mientras habla del seguro social habla todo esto tiene que llegar hasta el 21 22 por ahí todo esto no lo voy a trabajar ahora quiero que usted se eduque y lea todo esto hasta el 22 más o menos que es lo más importante F22 porque el miércoles vamos a hablar de esto en más detalle y ya con con gente con los abogados que estuvieron trabajando con esto en la junta y que nos pueden responder las preguntas así que Abraham Rosado fue el primero hoy gracias Abraham Eric Milán saludos Eric saludo M Rivera buenas noches a Yari 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 hormiguero sabana grande no sé dónde estás hoy pero saludos Jacqueline González dice es verdad es luego de los 63 años a los maestros le darán por 15 años el 1.8% de lo que ganaban están diciendo eso por ahí lo que aplica del 1.8 lo que yo acabo de leer aquí y lo que los abogados nos van aclarar se lo vamos a estar diciendo el miércoles por eso es que este miércoles no se pierde el programa y luego el lunes no se lo puede perder tampoco porque entonces con lo nuevo que haya sometido a la junta otra vez a requerimientos de la jueza así que aquí les traje el documento usted búsquelo búsquelo usted mismo porque aquí les traje el documento les dejé en la cajita de la descripción está la dirección para que lo pueda descargar red fn según retiro tengo 16 años de experiencia y 40 años de edad quiero renunciar ya lo puedo hacer qué beneficio puedo tener de todo eso luego de la renuncia wow mira una persona puede renunciar en cualquier momento ahora claro está usted renuncia pero usted no puede irse porque si usted se va y el departamento no le ha aceptado la renuncia usted tiene que esperar hasta que le acepten la renuncia usted somete su renuncia tiene que esperar a que se la acepten y entonces usted se puede ir porque usted tiene un contrato y si el departamento no le acepta la renuncia y usted se va eso es abandono de empleo y lo van a llevar hasta las últimas consecuencias ok no recomiendo eso recomiendo que verdad si lo va a hacer espere ahora no todo es malo no todo es malo aquí le estoy trayendo que hay luz al final del túnel ok así que es importante que usted se eduque o si no espere al miércoles que vamos a tener aquí a Lilian con la opinión ya de los abogados pero la realidad es que si usted renuncia usted no tiene ningún beneficio porque usted renunció si usted renuncia usted está renunciando no hay beneficio bien Jacqueline González se congela lo que has aportado hasta los 63 y después de ahí 1.8 hasta que lo agotes que se estima en 15 años lo del seguro social lo dan a la edad que corresponde es correcto lo que amiga Jacqueline lo que no tenemos claro y es que yo quiero que usted estén ahí lo que tenemos claro es que si usted cumple con los requisitos que mencioné a la fecha de congelación usted no se tiene que ir porque me atrevería a decir que es que lo que usted aportó ya está allí para eso ahora usted comenzaría a aportar el pote nuevo pero hay que ver si el miércoles los abogados que estuvieron trabajando con este caso en la junta fue definido de esa manera porque aquí no lo dice aquí muchas cosas que lo tiraron pero no está definida lo que está en interpretación ahora vamos a pensar que lo que dice ahí es del 75 y el 65 es que si usted se va luego del free day y ellos están diciéndole que sí que usted se puede ir 2, 3, 4 años después y que usted se va a llevar usted sigue aportando pero usted va a tener un segundo pote ese segundo pote cuando se acabó se acabó estoy pensando en que eso se fuera a dar es un caso hipotético entonces lo que podemos pensar es que usted si va a tener un retiro un ejemplo que cumplió con el 75% vitalicio pero de lo que tenía cotizado al día de congelación 15 de marzo ok el ejemplo más claro vamos a pensar que a los maestros le dan un aumento de 3 mil dólares y usted ya estaba en 3 mil dólares y usted coge el aumento y usted sube a 6 mil dólares y usted se quiere retirar en 5 años más pues sepa usted que esos 5 mil dólares no le cuentan para los 36 últimos salarios más altos porque son al día de la congelación que fueron al 15 de marzo del 2022 y usted se quiere ir en el 2027 pues sabe que eso no le está aplicando a usted para retiro es con lo que ya tenía esa fecha o sea usted se iría con los 3 mil vamos dando por hecho que lo que dice aquí es dando ese espacio para que sea justo para los que tenían que se podían ir y no se fueron pues dándole ese espacio pero que significa esto que usted no tiene que salir corriendo si eso ocurre usted no tiene que salir corriendo usted lo que tiene que hacer es un ajuste pues déjame pensar déjame hacer esto esto y esto y esto y voy a hacer un ajuste voy a guardar unos chavitos entonces me voy que se yo me voy con mi 1500 de pensión pero guarde unos chavitos puedo hacer un negocio puedo saldar deuda y con eso vivo feliz pues sí y lo que usted aportó en los 5 años al 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 DC account pues eso sí se lo pueden dividir en un segundo pago cuando usted lo acabó lo acabó pero el otro ya usted había cuadrado con eso estamos pensando en que lo que está en la F15 aquí que lo que está aquí sea cierto sea correcto también habla del 1.8 para aquellos que no tienen la edad y que no tienen años de servicio más adelante también aquí está hablando del seguro social y habla de que acá está hablando de que el seguro social es 6 meses después pero fíjense en esto me lo voy a buscar aquí en la F20 aquí está hablando del seguro social aquí está hablando de los que tengan 45 años más que ellos deben entonces voluntariamente solicitar eso pero voy aquí donde está voy aquí voy a buscar porque quiero quiero que vean algo aquí aquí también está hablando de un pago de 3.000 dólares para los representantes los participantes de la unión y saben que la unión es la FT AMPR y AMPR local sindical así que también esta otra pregunta que se le hicieron al abogado es que si cada maestro una vez comienza a implementarse esto va a recibir también una bonificación de 3.000 dólares eso es una duda que tenemos ahí entonces 6 이트 a 2.000 dólares T 1400 24 26 26 23 26 23 24 24 Entonces aquí en la F-16 dice implicaciones para los que fueron contratados después del primero de agosto. Eso irán a una contribución definida, unas cuentas. Y dice que cualquier balance que tenga antes del beneficio híbrido serán depositados en esas cuentas. Pero está hablando de los que son contratados después del primero de agosto. Así que los que están después del primero de agosto de 2014 van a tener como que una sola cuenta. Entonces te da a entender que el que fue contratado antes va a tener el pote de lo que ya usted tenía más la cuenta nueva de híbrido. Que fue lo que expliqué anteriormente. Está hablando aquí. No lo veo ahora porque no lo marqué. Pero sí dice, habla de seis meses luego de la implementación. Pero la jueza quiere implementarlo al 15 de marzo. No quiere esperar a los seis meses que es a verano. Así que eso también está ahí. Vamos aquí al chat. Dice. Si le pasan todo a un solo pote, Jacqueline, se congela lo que ha aportado hasta los 63. Si pasa todo a un solo pote, sí queda congelado hasta los 63. Ahora congelado entre comillas. ¿Por qué? Porque usted lo puede retirar. Le van a quitar el 20 por ciento de lo que había allí. Como penalidad. Y luego usted de lo que le dan tiene que rendir contribuciones, pero lo puede sacar. Están diciendo que no lo puede sacar y usted lo puede sacar. Este. Así que. El Seguro Social usted lo va a acoger a la edad que el Seguro Social de acuerdo a su fecha de nacimiento. Ok. Eric Milán dice todo lo que está ahí es lo mismo que está en las disposiciones del reglamento de retiro actual, pero se añade la congelación. Perfect. Gracias, Eric. Gracias. Eric Ruiz dice buenas noches sobre los maestros. La decisión de la jueza. Se puede apelar. No. La jueza bien claro al principio de este documento. Dice que no hay nada que apelar. Pero yo soy de los que digo que la vida. Nada puede ser negativo. Tenemos que ser. La. Positivo. Y yo. Yo si fuera otro ya yo hubiera abogado. Para hacer. Todo va a depender de los del lenguaje que hay aquí. Si el lenguaje dice que es el 15 de marzo todo y que después usted no se puede ir. Pues ahí yo yo iría a apelar rápidamente. Pero si el lenguaje aquí establece que se le congela el 15 los beneficios. Pero luego si usted ya cumplía y se quiere ir 10 años después y se puede ir con esos beneficios que tenía ahora el 15 de marzo del 22. Pues está bien. No hay que apelar nada porque no es tan malo. No es tan malo. Carmen García. Podría repetir los requisitos. ¿Cuáles requisitos, Carmen? Están aquí. Deja buscar aquí arriba. En la F1. Si vas al documento en la descripción de este video. Está el link para que usted puedan descargarlo. Mira aquí está. Habla de lo que es servicio acreditado. ¿Verdad? Las edades. En las definiciones. Entonces. Y ya en la F3 habla sobre las implicaciones. Y lo que son los retiros después de la fecha de congelación. Todo eso está allí. Vean si usted fue contratado antes del agosto 1 de 2014. Y contratados después del 1 de agosto. Ahí están. Vamos a seguir leyendo por aquí. Vamos a ver. Melinda. Melinda Alcaya. Estabas ayer. Gracias. Por estar diciendo presente siempre. Una jubilosa retirada. Erick Milan dice. Según ese plan. Todo el que tenga 25 años de servicio al momento de la congelación. Tiene derecho de retiro conforme a lo que tenía antes de la congelación. Si es de acuerdo a la edad. Habla de dos criterios. Edad. Y lo que pasa es que lo que no establece. Es si va a ser vitalicio o no. Ahí es donde. Porque no lo menciona. En ningún momento. Y eso lo vamos a estar respondiendo. El miércoles que viene. Entonces Linda Rosario. Los que ya pusimos la intención de jubilarse en junio 3. Porque cumple con la edad y compra de tiempo para tener los 30 años. Es obligatorio renunciar el 15 de marzo. Para no perder los derechos. Lo que pasa es que. Ok. Usted puso la intención. Pero hay veces. Que las personas. Necesitan por ejemplo. Esos meses. Por ejemplo. La fecha de congelación es 15 de marzo. Hay gente. Que necesita. Por ejemplo. Abril y mayo. Cotizarlo. Para cumplir con 30 años. Entonces. Aquí está hablando. A la fecha de congelación. Así que no sé. Esto es lo suyo. Sería un caso a caso. Hay que ver si cuando usted. Hizo la intención de jubilarse. Ya usted cumplía con todos los requisitos. Ve. Esa es la parte importante ahí. Entonces Carmen García dice. Los requisitos para que el DE apruebe la renuncia. Son tantas cosas. Sí. Le piden muchas cosas. Le piden. Hasta. Hasta del crimen. Como uno dice por ahí. No deuda. Y un montón de cosas más. Pero las dan. Las aprueban. Tampoco es que no las aprueban. Las aprueban. Usted cumple con los requisitos. Las aprueban. Lo que yo sugiero es. Que nadie renuncie. Hasta que no se le acepte. La renuncia. Mi sugerencia es. Que no tome decisiones alocadas. Aquí está el plan. Léalo. Analícelo. El miércoles responsablemente. Vamos a estar hablando en detalle de este plan. El miércoles. Y el día 31. Vamos a estar hablando entonces. Sobre las implicaciones. De lo que haya sometido. La junta nuevo. Rosario dice. Que cumplió 28 años. En noviembre. 2021. 28. ¿Y le aceptaron compra de tiempo a verano? Esa es la pregunta. ¿Le aceptaron compra de tiempo? Porque no las estaban aceptando. El detalle es que al principio yo leí. Que ellos no van a permitir. Luego de la fecha de congelación. Ningún tipo de servicio. Y entre eso puede estar la compra de tiempo. Así que. Yo le sugiero. Que el miércoles. Esta pregunta. Se la hacemos a. A Lilian. Se la podemos hacer a Lilian. Seguro que sí. Así que. No sé. Si alguien me puede dejar. En el chat. Me puede decir. Si pudo descargar el documento. Si alguien pudo descargar el documento. Se lo voy a agradecer. Este. Este. En el portal. Usted puede ver. En. En qué estatus está. Su solicitud. Y en qué oficina está. Porque le va a decir. Si está en sistema tal. Le va a decir. Si está en retiro. En el portal. Le va a decir. En qué oficina. Está. Su documento. Siendo analizado. En el portal. Ahí usted puede ver. Porque tiene que ir. Usted. Usted. Somete. Eso va a la oficina que le toca. De ahí pasa. Sistema tal. Sistema tal. Hace. La. El análisis. De ahí lo pasa. A transacciones. Transacciones lo pasa. Retiro. Retiro. Lo regresa. A educación. Y de ahí pasa. Por varias oficinas. Eh. Y otra vez en tal. Hasta que luego. Usted tiene que aceptar. Le llega a usted. El cómputo. Luego que le llega a usted. El cómputo. Usted va a aceptar. O a rechazar eso. Usted lo acepta. Entonces eso pasa. A la oficina del secretario. El secretario lo tiene que aceptar. Y entonces le llega la confirmación a usted. Y usted entonces pues. Puede. Puede imprimir el documento. Pero todo es. En la plataforma. Todo. Sí. Eso. Por eso me estuvo raro. Que ella me dijera que. Que estaba utilizando. Compras de tiempo. Este. Aquí lo que hay que ver es. No tiene los 30. De servicio. Pero hay que ver la edad. Y si cumple con los 50 años. Allí en la tabla. Habla de 50 años. Y aquellos que. Que tienen. ¿Verdad? 47 años. Con 25. Años de servicio. Así que. Hay ahí. Hay ahí. Habría que analizar. De acuerdo a lo que usted tiene. Y lo que dice. El plan. Importante eso. Lo que dice el plan. El dinero que está en retiro. Sigue acumulando interés. Ese. Ese dato. No lo tengo. Yo no. No tengo ese dato. Porque eso ya. Ok. ¿Ves? Tiene que. Tiene que. Ahí va a tener que hacer una llamadita. A educación. Allá. Recursos humanos. Porque ya es el recurso humano. Recursos humanos. Con el sistema TAR. Porque. Si. Yo entendía. Que no lo estaban aceptando. Pero. Quien hace el cómputo. De compra de tiempo. Es. En la oficina del sistema TAR. 55 de edad. Y le faltan 3. Usted cae en uno de estos renglones aquí. Yo. Me. Podría. ¿Verdad? Podría pensar. Sería bueno que. Analizarlo el miércoles. A ver que le dice Lilian. Pero. Mi sugerencia. Mi gente. Es que si. Si lo que yo estoy entendiendo. Es real. Entonces. Y a usted le van a garantizar. Si ya usted. Al día de la congelación. Usted tiene los requisitos. Que establece aquí. Hay 3 fórmulas. Pues no hay por qué irse. No hay por qué irse. Y si usted está. ¿Verdad? Con mucha energía. Usted ya. Lo que es. Que ya usted sabe. Lo que va a recibir. Si se va. En verano. Como si se va. El año que viene. Como si se va en 10 años. Ya sabe lo que va a recibir. Entonces. Lo que había que. Ver. Es. Si realmente. Va a tener. Como que dos cuentas. La que ya usted tenía hoy. Y la nueva híbrida. Hay que ver eso. Así que. Mi gente. Nada. Este. Nadie me ha confirmado. Ok. Descargué el documento. Perfecto. Perfecto. Eso es lo que queríamos. Que el documento. Este ahí. Para que ustedes puedan. Este. Utilizarlo. Déjame ver. Porque se supone. Que en mi correo electrónico. Vamos a ver si es verdad. Que en mi correo electrónico. Me llegue una confirmación. De las personas que lo descarga. Si. Perfecto. Ya cinco personas. Lo han descargado. Si. Está. Está funcionando el enlace. Que era lo que yo. Me podía preocupar. Así que. Mi gente. Gracias por. Por atenderme. Quise hacer este. Este pequeño en vivo. Cortito. Porque quería traerle este documento. Porque aquí. Nosotros no estamos en ánimo. Y este servidor. En este canal. No está en ánimo. De engañar a nadie. Ni de crear histeria. Aquí estoy. A la mejor disposición. De aclarar dudas. Y de servir. Y seguir contribuyendo. Al sistema educativo. De nuestro país. Seguir contribuyendo. A los compañeros maestros. Que sí. Por las cuales siempre he reconocido. Que es la fuerza trabajadora. Primero que es la más grande. Y segundo. La más comprometida. Porque realmente. Es la profesión. Donde aquí nadie se hace rico. Aquí. La riqueza de nosotros. Es poder aportar del conocimiento. Verdaderamente. Así que. Ese es el propósito. De mi canal. De orientar. De hacer tutoriales. Y que usted los pueda utilizar. De visitar lugares. Y mientras estoy visitando un lugar. En vez de estar deleitándome. Y disfrutándomelo. Estoy pensando. Que yo puedo grabar de aquí. Para luego hacer un documental. Y presentárselo. En el canal. Para que la gente. Lo puedan utilizar. En sus clases. Ese es el propósito. De este canal. No es mal informar a nadie. No es crear histeria. Así que. En ese sentido. Lo que quiero es. Eso. Y encontré. Que me puse a leer. Hoy. Esto. Y encontré esto. Y lo encuentro interesante. Porque. Creo que no hay una. No es tan malo. Como podríamos pensar. Diana Ortiz. Buenas noches. Bendiciones. Pude descargar el documento. Así que. Leeré lo más importante. Para preparar mis dudas. Perfecto. Saben que. Que la sección F. Es una de las secciones. Más importantes. Para leer. Norma Valentín. Saludos. El documento. Está en los dos idiomas. El que yo le estoy dando. Está en español. En inglés. Está en inglés. No. No. No me lo enviaron en español. Pero usted puede hacer un copy paste. Y vaya a Google Translate. Y lo pasa. Aunque esto es lenguaje. Sencillo. Ok. Alicia Contreras. Se va a confirmar el plan de ajuste el 15 de marzo. Amiga. El plan de ajuste ya está confirmado. Lo que ocurre el 15 de marzo es que se congela ya todo. Entra como decimos en vigor. Ya está congelado. El 15 de marzo es para entrar en vigor. Betsy Vargas. Saludos. Ya tengo el documento. Gracias. Alicia Contreras. Y se congela seis meses. Lo que pasa es que el documento habla ahí. De una congelación de una congelación de seis meses. Y la jueza quiere hacerlo el 15 de marzo. Así que como que hay una contradicción entre lo que dice ahí. Y lo que dice la jueza. Y eso es una de las cosas que le hemos preguntado al abogado. Para que nos contesten. Y el miércoles vamos a tener respuesta. Eric Milán. Gracias por toda su ayuda en aclarar y orientar en este difícil proceso. Eso es así. Estamos aquí. Seguiremos de esta manera, mi gente. Seguiremos de esta manera. Marisela Arroyo. Hola. Los días de fiesta cuentan para calcular el tiempo cotizado en retiro. ¿Cuántos días constituyen un mes para retiro? Al día de hoy tengo 29 años con 10 meses y 3 días cotizados. Amiga. Yo no te puedo contestar. El caso particular. ¿Sabe por qué? Porque ahí van a contar hasta los días que usted se ausentó. Y los días que tuvo. No por enfermedad. Sino los días personales. Si usted. Y la gente no entiende esto. Pero una persona que se ha ausentado. Muchas veces. Hay días que le quitan de contar para retiro. Pero aquellos. Que esos son los menos. Los más son los días personales. Usted coge un día personal para hacer una gestión. Ah, yo me lo cojo personal. Ese día no cotizó. No lo cobró, pero tampoco lo cotizó. Entonces ahí. Le van restando días. Y el problema es que un día personal en el calendario regular. También le quita un día en verano. Lo cual la gente tampoco entiende. Así que yo por eso le digo. Trate de no faltar. Trate de no ausentarse. Porque mi política. Ah, que tengo 20 días para faltar por enfermedad. Es que la palabra lo dice. Es si te enfermas. Es si te enfermas. Pero en realidad mucha gente falta. Y no está enfermo. No están enfermo. Faltan porque quieren cogerse un día libre. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Linda Rosario. Gracias a ustedes. Su ayuda es muy valiosa. Dios lo sigue veniendo. Gracias a ustedes por apoyarme. Con este plan de ajuste. Los maestros tenemos derecho al seguro social. Si 44 años o menos van a entrar automático al plan de retiro de seguro social. 45 años o más. Usted tiene que solicitarlo de manera voluntaria. Ok. Le va a llegar un enlace. Y usted va a decidir si lo quiere o no lo quiere. Mire. Hay gente que se retira. Y luego se va a trabajar con X compañía. Para poder cumplir con la cuota. Para poder entonces obtener el seguro social. Pues esto no es tan malo. Ni descabellado. Porque ahora. Usted estando en el departamento. No tiene que irse a trabajarse adicional. Y va a estar cotizando el seguro social. Y si usted ya tiene. 10, 11, 12 años cotizados allá en el seguro social. Ahora usted. Y está 10 años más aquí. Le metió 20 y pico de años. Entonces va a tener otra fuente de ingreso con el seguro social. Mucho que poco. Es algo. Así que. Así las cosas mi gente. Recuerda. Lo único que yo le pido a ustedes es que se suscriban al canal. Apóyeme en eso. Suscribiéndose al canal. Se pueden. Es totalmente gratis. Luego le dan un clic a la campanita. Para que cada vez que estemos en vivo. Usted le pueda avisar. Y usted se pueda conectar. Y por último. No le cuesta nada. Regalarnos un like. Así el algoritmo. Mire. El like lo que hace es que el algoritmo. De YouTube. Le avisa a otras personas. Le sugiere. Los videos del canal. A otras personas. Así que. Cada vez que nos regalan un like. Nos está ayudando a que el algoritmo. Promueva el canal. 50 de edad. Y 21 de servicio. Cualifico. Para irme al cumplir 25 de servicio. No. No está hablando. Habla de 50 de edad. 25 de servicio. Lo que dice aquí. Es. Que el que no tiene. Aquí sería. Tres para los. Cuatro para los 25. Tiene 50 de edad. Déjame ver aquí. No. Lo que dice. En la. Lo que dice. Lo que dice aquí. Menos de 50. Y 30 años. Entonces. Cuando vamos a la F15. Que usted va a la F15. Usted puede buscar aquí. Que está hablando. De los posibles escenarios. Y ubíquese ahí. Pero. Esta. Lo que. Lo que sí es. Que usted. Busque aquí. Esa pregunta. Se la podemos hacer a Lilian. Porque. Habla. De 50 de edad. Pero. No tiene. Los requisitos. De servicio. Habla del 1.8. Lo que no establece. Es. Si es el 1.8. De lo que ya tiene. La. Es vitalicio. O es. Al 1.8. Al momento de la congelación. O es el 1.8. Al momento de la congelación. Vitalicio. Y luego los otros. Tienen otro. Por de aparte. O sea. Es. Esa. Esa. Esa duda. Son las que se le están haciendo. A los abogados. Así que. Linda Rosario. Y gracias por suscribirte. Así que. Mi gente. Recuerda. Hacerte mañana. Un mejor día. Que el de hoy. Que Dios me los bendiga. Sí. Un mejor día.